Buenas tardes a todas las personas que nos están sintonizando a través del webinar organizado por Movimiento Puente, donde vamos a estar conversando sobre los desafíos de los movimientos juveniles. Hoy me están acompañando dos grandes lideresas organizadas en distintas trincheras y distintas temáticas con las que vamos a estar compartiendo reflexiones sobre los desafíos de los movimientos juveniles. Un gusto, ¿cómo están muchachas? Les dejo el micrófono abierto para que saluden a la audiencia. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Malena. Yo he trabajado con Movimiento Ambientalista. Realmente es un placer estar el día de hoy acá y poder hablar un poco de las situaciones que han ocurrido, también qué implica trabajar en Movimiento y, por otro lado, poder incentivar a jóvenes a que sigan levantando su voz, sigan ocupando diferentes espacios a pesar de las adversidades, pero siempre utilizando otras herramientas. Hola, un gusto. Yo soy Tadisio. Yo soy parte de la Universidad de Los Recibas, donde trabajamos formación política para mujeres jóvenes, entonces me es muy grato poder tener este espacio para poder compartir desde esas reflexiones. También vengo de la trinchera estudiantil, entonces me me parece fascinante que puedan tener estos espacios de aprender no solamente del pasado del movimiento, sino también apostar al futuro, porque yo sí creo mucho en las juventudes nicaragüenses. Es un gusto estar con ustedes por acá. El gusto definitivamente es nuestro de tenerlas a ustedes para conversar sobre este tema tan importante. Antes de continuar con las preguntas, recordarle a todas las personas que me están viendo a través del webinar, que pueden realizar sus comentarios o su pregunta en la parte de abajo de los comentarios y que pueden compartir esta transmisión para que podamos llegar a más personas. Qué felicidad también, qué alegría de que vengamos y vengan ustedes especialmente de colectivos tan diversos y tan distintos, como es el medio ambiente, la trinchera estudiantil, el activismo feminista también y creo que va a ser una tarde muy rica de conocimiento. Para entrar en materia, yo quisiera que me respondan cuáles son los desafíos que tienen los movimientos juveniles ahora y también cuáles son estos desafíos que se han estado manteniendo en organización de los movimientos juveniles. Bueno, creo que una de las principales cosas es que el nacimiento de los movimientos deriva por alguna problemática, por algo que sucede en algún país. Esto abarca temas ambientales, sociales, económicos, políticos, inclusive. Entonces creo que uno de los principales retos para los jóvenes es eso. Primero, poder encontrar en qué movimiento se sienten identificados y lo segundo, de qué manera se puede aportar. Algún otro reto que también podamos tener es la organización. Creo que de eso hemos aprendido mucho. Podernos organizar, poder encontrar jóvenes que estén dispuestos a dedicar tiempo libre. Realmente no es un hobby, es como una tarea más, algo de compromiso, algo que conlleva tiempo, esfuerzo, inclusive capacidades mentales, intelectuales, de gaste físico, de gaste emocional, pero son recompensas muy gratas porque puede incentivar a otros jóvenes a ser agentes de cambio, ya sea a nivel local, a nivel regional. Entonces creo que el primer reto es el interno, el poder organizarnos, poder encontrar nuestras líneas de acciones y también tener los medios para poder trabajar. Si bien los ideales son muy muy importantes en los movimientos, sin embargo también hay que considerar otros aspectos como aspectos económicos. Entonces poder encontrar también ese apoyo, poder encontrar una guía. Yo confío, al igual que como decía mi compañera al inicio, confiamos mucho mucho en las capacidades de los jóvenes. Sin embargo, yo creo que siempre debe existir alguna mentoría detrás, alguna mentoría de personas que tengan experiencia, ya sea en este tema o en otros temas. Entonces poder encontrar también esos aliados claves y sobre todo aliados que no tengan intenciones ocultas, intenciones atrás o que no lleguen ya con una agenda que quieran imponer. Ese es de los principales retos internos como tal. Luego están los retos externos. Para muestra un botón, creo que en Nicaragua retos son los que más abundan respecto a la organización y sobre todo juvenil. Ya ningún tema está exento de represión. Antes únicamente había represión con temas relacionados a políticos, temas sociales. Ya en el 18 nos dimos cuenta que inclusive los temas ambientales representan una amenaza para el actual sistema dictatorial que hay en nuestro país. Entonces ese es otro de los retos y creo que la pandemia también vino a significar un cambio total en nuestras dinámicas como organizaciones. Si bien ya muchas actividades se trataban de no ser presenciales debido a que la presencia de jóvenes en lugares significaba una posible presencia policial después. Entonces nos fuimos mudando poco a poco a plataformas digitales y eso nos vino a ayudar en el momento de pandemia. Creo que la dinámica ha cambiado mucho, sobre todo también porque nuestra generación está muy influenciada por la tecnología. Pero tenemos que aceptar que hay un sector de la población que no tiene acceso a esas tecnologías. Entonces eso también significa un reto para poder hacer movimientos juveniles más diverso con personas de diferentes sectores sociales y poder lograr esa multidisciplinariedad que necesitamos. En mi experiencia yo coincido con la organización. Me reto porque es un espacio de cualquier tipo de demanda que tienen muy autodidacta. Sin una experiencia previa, sin un conocimiento de base que claramente les puede convertir en grandes líderes y lideresas. Sin embargo, están expuestos a muchos retos tanto en el adultismo como el autoritarismo, como espacios donde la práctica política no sea la más viable para poder llevar sus demandas. Yo creo que el tema de la práctica política, porque independientemente de que tu tema tenga una condición basada en política o en gobernabilidad, realmente al final todo es político y todas las demandas que integran esas organizaciones lo son. Así que poder estar en espacios donde cuestiones la ética política con la que se trabaja, la praxis política que quieres llevar y enfrentarte al autoritarismo, al conservadorismo político, es una lucha constante porque al final te das cuenta, creo yo que la mayor como crítica que también podría ser dentro de los espacios, que la violencia no solamente viene por parte del Estado, sino que la violencia también viene por parte de tus supuestos aliados dentro de las organizaciones. Entonces es toda una batalla y eso también en un contexto en el que ya no podemos tener derecho a la libre organización o a la libre manifestación de resistencia. Se hace cada vez más difícil articular a estos jóvenes de diferentes demandas y encontrar alternativas creativas para poder continuar con esas agendas sociales. Y aparte de eso también creo que es importante mencionar que muchos de todas estas violencias que se convirtieron en rato de aquí a unos años han terminado por hacer del activismo la única vida de estos jóvenes y es un reto poder recuperar tu vida personal mientras estás organizado, mientras estás haciendo tus demandas y comenzar a considerar el autocuido político también dentro de las organizaciones. Hay un trauma generacional, hay un desgaste de los jóvenes que se han decidido organizar en diferentes espacios y que todavía no han tratado. Entonces eso creo yo que es uno de los mayores retos, sobre todo también cómo te organizas fuera de tu propio país para aquellos que han tenido que emigrar y que continúan haciendo aquí. Entonces creo yo que todo esto son muchas de ventajas, con la irreverencia, tal vez que se la pueda ver a cómo trabajan. Sin embargo, sí me parece muy curioso que pese a todos esos obstáculos, siguen presentes y siguen trabajando y siguen incentivando la creatividad para poder posicionar el trabajo que están realizando. Claro, es un elemento súper importante que vos estás mencionando porque nos lleva también a querer conocer cuáles han sido las acciones o las técnicas que desde su colectivo, los colectivos que ambas están representando en este momento, han tenido que poner en práctica para poder abordar estos desafíos, poder superar todos los desafíos que ustedes están mencionando. Y particularmente a mí me interesa uno que creo que ambas fueron como un factor común, ¿no? Y es este desafío de cómo dialogar de alguna forma entre la organización, digamos, con mayor experiencia y la no organización. Como ha dicho, Cano vos mencionaba un poco sobre lo del autoritarismo. Marielena hablaba un poco de cómo es necesaria la preparación de personas, de actores con mayor experiencia en los campos. Y me gustaría saber desde la praxis, desde la experiencia de sus colectivas, cómo han venido superando estos retos. Bueno, mencionaron un tema muy, muy importante al final de la última intervención y creo que eso también se convirtió en una estrategia. El tema de la constancia y poder seguir organizado a pesar de... Muy poco se habla de esto, pero creo que igual nuestra generación también ha traído a la mesa este tema que es muy importante sobre la salud mental. Entonces creo que una de las principales estrategias es tratar de estar bien, tomarnos también tiempos de descanso, estos tiempos de pausa que nos permitan ver con más claridad la situación. Si bien a nosotros nos mueven nuestros ideales, pero detrás sabemos que hay todo un contexto represivo en donde nuestra misma seguridad, nuestra misma vida ha estado en riesgo. Entonces eso del autocuido, el autocuido político es una de las principales estrategias. Creo que igual tratar un poco de ir abarcando otro espacio o ir tocando otras puertas, crear alianzas estratégicas con otras organizaciones, salir un poco de nuestra burbuja, un poco del mismo ambiente, de las mismas personas, sino poder crear alianzas con otras organizaciones, conocer también qué estrategias han implementado y creo que la mejor herramienta que nos ha servido a nosotros son las redes sociales. Y también las plataformas digitales que nos permiten seguir promulgando nuestro mensaje sin poner tanto en riesgo nuestra seguridad, también nuestra vida y sin poner en riesgo a demás jóvenes. Creo que es muy, muy importante hacer notar de que todavía se sigue trabajando a pesar de que ya no se vean las mismas dinámicas de antes, poder desarrollar actividades presenciales, poder estar en la calle y poder hacer actividades. Tal vez eso ya no se puede hacer, pero creo que de una u otra manera nosotros tratamos como de seguir manteniendo activo el tema, seguir tratando de traer a la mesa todos estos temas que ya hemos hablado antes, tal vez de una mirada diferente o de una posición diferente. Bueno, eso sería. Muchísimas gracias. Yo coincido con mi compañera porque creo que de cierta manera hablar, nombrar también la constancia que están teniendo las organizaciones, es construir memoria a largo plazo. Creo que aparte de eso, una apuesta muy importante es la formación política. hay muchos espacios donde los chicos y las chicas llegan sin un conocimiento claro de cómo organizarse, de cómo negociar con los otros y las otras, de cómo posicionar una agenda social, de cómo aliarse. Entonces, todas esas herramientas a través de la formación política también te ayudan a ser un líder o una líder que te egresa más capaz para poder tomar decisiones en colectivo y también para transformar la forma en la que estás haciendo política o en la que estás posicionando una demanda particular en tu cliente. El autocuido, como lo mencionaba antes, una apuesta colectiva es algo que para mí no es negociable y que las organizaciones tienen que aportar a que sus integrantes sean personas que estén sanas emocionalmente para poder rendir en los campos de batalla, por así decirlo, donde van a estar trabajando. La seguridad digital, sobre todo, no importa el tipo de activos que están haciendo, siempre van a haber desertores, entonces la seguridad digital es una herramienta clave, sobre todo también porque hay que reconocer, como se mencionaba al principio, que aquí no solamente hablamos desde el privilegio de quienes tenemos las redes sociales a mano, sino también de quienes están apenas descubriendo las redes sociales porque esos territorios no llegan al acceso tecnológico tan rápido y que posiblemente son empresas muchísimo más fáciles en términos de seguridad digital. Entonces, una organización que tiene todas sus bases con un mecanismo de seguridad digital fuerte es una organización sólida en el tiempo. Y hablando de organizaciones, yo creo que algo de lo que casi no se habla es que una estrategia muy buena dentro de los espacios es comenzar a crear institucionalidad interna, es tener bases sólidas, es tener estatutos, es tener mecanismo interno de debate, de diálogo, para que así quienes quieran tratar de desarticular tu organización, como pasó el año pasado, que muchas organizaciones de jóvenes se quedaron sin sus líderes o líderes, están encarcelados actualmente, pero teniendo una base sólida el trabajo no termina ahí, el trabajo continua. Entonces, creo yo que eso también es muy importante, algo que le ha aportado a unos espacios. Y también no tener miedo al relevo generacional, saber de que vos no estás ahí para siempre en los espacios, que vos vas a cumplir una cuota en un momento y posteriormente podés tomar otras decisiones de vida, pero que un líder o una lideresa sabia para mí no tiene miedo a crear otros líderes y otras lideresas, a crearles un espacio, a continuarlos en el tiempo. Entonces, para mí creo que la apuesta está por ahí, y sobre todo también creo que es muy importante que las organizaciones jóvenes son las que más están aportando a la comunicación digital y aprender de comunicación política, que son cosas que en los espacios nicaragüenses hacen mucha falta y que me parece muy interesante que sean los espacios más jóvenes que están tratando de invertir recursos y tiempo en eso. Me gustaría aportar un poco a eso. Creo que sí, mi compañera dijo algo muy, muy importante, lo del relevo generacional. Y creo que parte también por eso son importantes las alianzas. Lo digo desde mi experiencia personal. Yo trabajaba directamente en temáticas ambientales, pero poderme acercar más a los movimientos feministas creo que me abrió muchísimo más la mente. Poder entender la problemática que yo trato desde otro punto de vista y así poder llegar a otros espacios también muy importantes. Creo que eso fue clave. Y también otra estrategia que han tomado muchos movimientos, realmente se resume en resiliencia. No está de más decir que muchísimos jóvenes de estos movimientos ya no están en Nicaragua. Y aprender o poder trabajar desde otro país creo que otro reto muy, muy grande, pero forma parte de esa resiliencia que hemos formado. Sabemos que estando en el país quizás no tendremos la permanencia que quisiéramos querer tener debido a la represión que hay. Entonces una forma de resiliencia ha sido tener que buscar otro espacio, pero seguir con el mismo mensaje, seguir con las mismas ganas y los deseos de que realmente hay un cambio en nuestro país. Malena, vos acabas de hacer mención de algo muy importante que Taisi también lo mencionó en la primera parte. Y es como esto, bueno, los colectivos, los movimientos han tenido que moverse, han tenido que emigrar. Los ideales los han cargado también en sus mochilas llenos de sueño a distintos países, distintas trincheras, distintos líderes también y lideresas. Y creo que es un tema muy importante que habría que destacar en este conversatorio y es hablar sobre el futuro de la organización juvenil nicaragüense en especial desde el exilio. ¿Cómo ustedes lo ven? ¿Cómo ustedes están visualizando desde su colectivo o demás? ¿Qué podría ser el futuro de los movimientos juveniles nicaragüenses desde el exilio? Bueno, creo que esa es una de las preguntas más difíciles de todo este conversatorio, poder pensar en un futuro. Creo yo que lo que tenemos que seguir haciendo es resistir desde estos espacios. Realmente sí, sí, es muy complicado. Yo trato de visualizar un panorama futuro para los movimientos y realmente no visualizo un cambio pronto. Sé que las condiciones son muy, muy complicadas, pero me llena de esperanza poder ver de que a pesar de todas esas adversidades que hemos mencionado en todo el conversatorio, todavía existen movimientos, todavía existen personas organizadas y estoy segura que aún en Nicaragua, tal vez desde lo incógnito, tal vez desde el anonimato, todavía hay jóvenes que se están organizando. Confío y apuesto a eso, en que todavía hay jóvenes dentro que están tratando de conservar sus ideales, siempre protegiendo su identidad, su seguridad, su vida. Entonces creo que es uno de los posibles escenarios a futuro. En Nicaragua todavía jóvenes tratándose de organizar, pero desde el anonimato y las personas que estamos fuera apoyando, tratando de buscar aliados también en otros lugares, aliados que sigan manteniendo ese conocimiento que habíamos hablado, ese relevo generacional y poder formar líderes. Creo que lo mejor que podemos hacer es seguir formando generaciones con el mismo pensamiento crítico y los mismos deseos de cambio. A mí me anima mucho eso, Última, porque creo que también algo de lo que casi no se habla es cómo la crisis ha obstaculizado el derecho a una vida digna, tanto dentro como fuera del país ahora. Y creo yo que la apuesta a futuro es poder realmente llegar a vivir, tener que sobrevivir lejos de tu familia, ya sea al interno del país en una migración interna o al externo teniendo que ser un país excesivo. Creo que la apuesta, aprovechando y buscándole la oportunidad también a quienes han tenido más la difícil decisión de exiliarse o de emigrar, es poder construir un movimiento amplio, diverso, regional o internacionalista también, de trabajo colectivo entre las diferentes agendas que existan. A veces se considera que los únicos que existen son los movimientos estudiantiles y no, realmente hay agendas que existen territorialmente y creo que es una apuesta que se tendría que hacer, comenzar a cuestionarse la necesidad de crear alianzas, de trabajar agendas entre, por ejemplo, los espacios feministas con los espacios de mujeres rurales, con los espacios ambientalistas, los espacios estudiantiles con los espacios más de carácter, un índole más político representativo o demás, pero yo creo que trabajar un movimiento amplio, que también abone, que es algo que yo he visto en experiencia con colegas que han migrado, es que casualmente son los mismos jóvenes que se apoyan entre sí para sus propios procesos migratorios o para su propio trabajo en salud mental o para encontrar, sí, un colectivo de nicas fuera del país quienes se puedan sentir un poco más en casa. Entonces crear esos espacios más a nivel internacionalista también abre las puertas para los futuros migrantes, que suena fuerte pero que realmente va a seguir pasando. Y creo que aparte de eso también no dejar los proyectos, aprovechar la comunicación y hacer de la comunicación una herramienta accesible para quienes históricamente no han tenido acceso a una educación digital y trabajar también esa resistencia desde la clandestinidad, que si bien no es la mejor opción, el trabajo no ha parado independientemente de que cada vez se vayan segregando los espacios presenciales. La clandestinidad es un hecho en Nicaragua para trabajar siendo joven y es algo que va a seguir pasando y que pasaba antes del 2018. Entonces yo creo que el anonimato ha ayudado a muchos jóvenes a poder continuar trabajando y a no perder esa identidad organizacional cuando te vas del país, porque los que quedan en Nicaragua siguen trabajando con los que están fuera del país. Hay una conexión a largo plazo que no se tiene que perder y que la forma de que continúe para mí es tratar inicialmente los dolores cuando están quedando al exilio. Tratar ese trauma generacional y poder trabajarlo al interno de tu organización. Una organización sana emocionalmente es una organización que resiste. Muchísimas gracias. Dale, dale, te escucho, te escucho. Creo que parte de ese futuro es ahora. Llevamos cuatro años, bueno, desde antes luchando, pero cuatro años con este tipo de temáticas recurrentes, y creo que en cierta parte es triste todavía seguir hablando de esto, pero me llena un poco de esperanza de que todavía sigue viva esa llama que encendió hace cuatro años a muchos jóvenes que todavía no estaban organizados o no estaban conscientes de lo que pasaba. Creo de que esto es algo que comenzó y no va a acabar tan fácil. Se ha visto que hay bastante constancia, hay bastante compromiso. Entonces creo que a pesar de la situación que tenemos ahorita, el futuro es un poco esperanzador para mí porque sé que los jóvenes que vienen saben que hay muchas cosas que cambiar y están dispuestos a hacerlo. Tal vez son procesos a largo plazo. Ya sabemos que en nuestro país muchas cosas son a largo plazo y tal vez nunca nuestra generación no va a terminar de ver los resultados, pero parte de ese altruismo que tenemos es poder dejar para las siguientes generaciones un país con menos problemas, un país más justo, un país más equitativo en donde por fin podamos vivir en democracia y en un poco de libertad. Muchísimas gracias, Malena. Para terminar, a mí me gustaría que en colectivo nos centráramos en este también elemento que ha sido muy común y particular en este webinar y es la resiliencia, ¿no? Un mensaje de esperanza al final. Creo que la resistencia debe de continuar, va a continuar, pero también es importante reconocernos en colectivo, reconocernos de que al lado mío hay alguien que me eche el hombro y que me tiende la mano. Bueno, así que les agradecería un mensaje especial para todas las juventudes, para todas las personas que aún tenemos este corazón encendido para poder seguir resistiendo. Bueno, mi principal mensaje para la juventud es de esperanza nuevamente, sobre todo que sepan que todavía hay muchos jóvenes como ustedes que soñamos con ese cambio para nuestro país. Empezamos a trabajar por ello y vamos a terminar de trabajar por ello. Como les decía, quizás son cambios que nuestra generación no va a poder ver, pero sé que nosotros vamos a lograr romper con ese patrón de tantos años que ha vivido nuestro país. Igual que sepan que hay muchas formas de seguir resistiendo, pero lo más valioso, lo más importante es su vida. En mi caso, yo diría que tenemos derecho a vivir, a pesar de estar viviendo una crisis sociopolítica con violencia que viene de todas partes y que se queda en el cuerpo, y el cuerpo recuerda que tenés derecho a vivir, que no tenés por qué sentir culpa que a cuatro años querrás rehacer tu vida también. La organización política es una parte, por lo menos para mí, muy valiosa de mi identidad, pero sé que también soy persona. Entonces, aparte de eso, que tenés derecho al cuidado personal, que esta crisis no te la tenés que echar en el hombro vos solito o vos solita, y que hay derecho también a recuperar esas ganas de vivir a través de las decisiones que buscarás tomar a largo plazo, ya sea permaneciendo en el país o huyéndote del país, porque yo siento que ha existido mucha culpa hacia los jóvenes que tuvieron que emigrar y que no es una decisión casual turística, es una cuestión de preservar tu vida. Y yo sí creo en las juventudes, yo creo en las juventudes, porque yo he trabajado con esas juventudes, sigo haciendo, y porque sé que son personas talentosas, que este país tiene toda la fórmula para impedir de crecer, pero que lo han hecho en adversidad, y creo yo que así como han dejado esas semillas desde la clasinidad, desde ser partidos públicos, desde las diferentes luchas sociales que han sostenido, al final esas semillas terminan germinando, y así mismo yo he visto como jóvenes que son muchísimo más jóvenes que yo, que están apenas saliendo de la secretaria, se están cuestionando las cosas, ya están comenzando a organizarse también, se están hablando, se están cuestionando, entonces para mí eso es lo más esperanzador, de que al menos el país que estamos construyendo lo estamos construyendo para los otros y para las otras, y que son esos otros y esas otras quienes van a disfrutar esas cosas. Creo que esa es la mayor coherencia política que yo le podría dar como consejo a alguien, hacerlo por el otro, hacerlo por la otra, y que tener derecho a vivir un poquito también, que no todo es para siempre, y que esto que estamos viviendo es un proceso, pero no es permanente. Muchísimas gracias a ambas, muchísimas gracias también a todas las personas que nos estuvieron sintonizando a través del webinar de Movimiento Fuente, recordarles que todos los meses tenemos actividades desde nuestras plataformas digitales, y agradecerles también el acuerpamiento. Recuerden también de que no están solos, como bien mencionaba Taís y Malena, el derecho a vivir es primordial y debemos de considerarlo siempre. Si no tenemos nada más que agregar, reitero el agradecimiento y nos vemos en la próxima. Hasta luego, chao. Chao, muchas gracias. Gracias.